Yo, de pequeñito, tenía un problema ¿Tenía un perna que me ha partido? Sí ¡No! Pero eso sí, puedes parar de intentar pasarte el mapa tú solo No, pero a mí me habías dicho que no era un parkour, cabrones ¡Me habéis timao! ¡Hijos de! Hoy estamos en un nuevo mapa de modo creativo Hoy estamos en un... Escape Room Es como un laberinto... Es un laberinto barra parkour Vale, cae aquí Pues yo ya encontré una cosa muy fula Vale ¿Qué has encontrado? Vale Chicos, es por aquí, es por aquí, ¿eh? Es por donde la flecha No ¿Cómo que no? Tiene que ir arriba No, 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 no No hace falta pasar las trampas Hay una... Bueno, pásalas ¡Guau! ¿Y esto? Eso nos va a matar, ¿eh? Eso nos va a matar No veis metal No No Me he quedado... ¡Había una trampa aquí detrás, tío! ¡Qué tramposo! Vale, 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 vale La pasamos Vale, jesús Lo tenemos que pasar tú y yo porque estos dos están perdidos Por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es, tú ¡Que da la trampa! ¡Que da la trampa! Va, Ernie, jesús Mira esto Vale, Julio, pasa por ahí, pasa por ahí Uh, aquí hay un cofre, Ernie, aquí hay un cofre Este hay que cogerlo, seguro A ver ¡Se atrapa! Yo creo que es por aquí, loco Míralo Tiene que ser por aquí, por donde he ido yo, ¿eh? Avanza ¡Eh! Tengo un cofre, loco Yo he abierto un cofre Lloro, lloro Te lo juro, Julio, ¿eh? Lloro ¡Eh, eh, eh! ¡Estáis junto debajo, hijo mío! Vale He pillado una AK Yo, eh Abre el cofre, Ernie Abre este cofre Sí, ábrelo, ábrelo Yo acabo de abrir otro ¡Estáis aquí! ¡Estáis aquí! ¡Os veo! ¡Amigos! ¡Estamos muy pocos! ¡Una escopeta! No, yo voy a por mis amigos Vale, acabo de pasar otra trampa ¡Eh! Estoy en otro nivel, ¿eh? Estoy en el tercer nivel, tú Estoy en el tercer nivel Le sos, sí Acabaré de tirar tú una trampa de... Para que me encontréis Vale, vale, voy a por ti, voy a por ti Espera Pero por aquí no es, Ernie Por donde nosotros estábamos, ¿eh? Que no, que no Por donde estábamos, no Hay que ir por el otro lado ¡Dios! ¡Mirale! ¡Le tengo! ¡Le sos, sí! ¡Ernie! ¡Estoy aquí! Vale, hay que ir por el otro lado Que ya he visto por dónde Por la izquierda, mire, para la derecha ¡No, tío! ¡Joder! ¡No! Me muero Me muero, le sos, sí ¡Me muero, me muero, me muero! Mira, yo he ido por aquí Y saltas aquí en las dos trampas Aquí, aquí, aquí Mira Pero, Julio, que te has dejado munición Y ahora hay que ir para la izquierda Vale, el cofre se lo he abierto yo Hay que ir Espérate, espérate, espérate Y mira, así, así Lo he pasado yo antes Y por aquí, por este lado Muy bien, Jesús ¿El objetivo cuál es de este juego? Pasarse el laberinto Subir hasta arriba, tío Pasarse el laberinto ¡Hostia, qué chungo que va a ser esto, chaval! ¡Ay! ¡Agáchate! ¡Vale! Vale, espérate, yo hago el primero por si acá Y esta gente tiene que estar por ahí Si llega, si llega Si lo haces al pixel, llega ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡El más fácil, tío! ¡El más fácil! ¡Qué grande de Sossi! ¡Qué buena de Sossi! ¿Qué te pasa? Tienes que alejarte un poco ¿Tienes que alejarte un poco? Tienes que haberte pegado mucho al borde, eh ¿Podemos romper eso? No, no se puede romper Y aquí hay punto de control Check Point 2 Dos mil años más tarde ¿Eso es? ¿Qué quieres hacer? ¿Saltar y ya está? Saltar arriba, sí ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡He muerto! Mira, esto tiene que subir ¡Mira! ¡Estoy arriba! Vale, vale Aquí llegar donde... Sí, aquí he llegado yo antes, por otro lado ¿Cómo has subido ahí arriba, Jesús? Eh... De... Rebotando las dos trampas esas de... Es que en el marco hay una Ah, no sé Ah, no hay dos, hay dos Vale, volvemos al mismo puto sitio, Jesús Ya Y si tiras por aquí... No, no, no Es por aquí, es por aquí Es por aquí ¡No! 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 ¡Oh! A ver... La primera derecha la estoy investigando Nada, eh Vale, investiga esa, Julio investiga esta Nada Nada, esta no es Esta no es Esta te manda donde antes Creo que es esta, ¿vale? Y esta puerta de aquí, tío Subimos ¡Ja! Esto es una locura Esto hay que investigarlo también, Julio, tío Y... Aquí hay... Un mini ¿Tú ha pasado por los bots antes, N? Vale, escúchame Entonces tiene que ser por ahí Tiene que ser por ahí Porque yo tengo... Yo he pasado antes por los... ¡Adiós! Hay un cofre ahí, tío Yo tengo un mini Yo tengo un mini, eh Pues me haría... Me vendía de puta madre Escúchame, eh... Acabo de subir, mazo Un AK Un AK No me lo creo No me lo creo No me lo creo, tío He llegado... He llegado donde antes No me lo creo Jodido laberinto troll, tú Las de arriba no son, eh Eh... Es por el graffiti, ¿no? No 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 Porque en el graffiti había un montón de bots Y me han disparado y me han matado Y he revisado toda la zona y no hay nada Creo que es por aquí No me hagáis mucho caso Pero... Una de las puertas conduce a este por allí Trae aquí, ¿vale? Una de las puertas trae aquí Y creo que es... Tirándose por aquí abajo No, no... Esto es... ¿Lo habéis intentado? Sí, lo hemos intentado, sí Pero... Intentado bien Vale, vas a esta... Esto tiene que sirve para algo Sí, tiene que... Tiene que dar en la esquina... Donde... Detrás Detrás de donde yo estoy En la esquinita No, no, no... Vale, 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 estoy Puto, puto... No, Julio, no... No... Ese agujero... Uy, Julio... ¿Qué es? ¿A dónde te lleva eso? ¿Eso? ¿Qué es? Esto es una puta locura Eso es que te has quedado ahí, ¿no? Ay... No... Eh... Creo que es por aquí, eh No, no, Julio... Pero eso te lleva el camino... Si eso te baja, loco Eso te lleva el camino a este... Tiene... Tiene que ser esto Tiene que ser esto ¡Oh, oh, oh! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Era por ahí tú! ¡Era por ahí tú! ¡Era por ahí! ¿Sí? ¡Sí, sí, sí, sí! 100% Y sigue las balas, sigue las balas Hasta el final No hay trampa ni nada A lo mejor no, eh Mira, me suena A ver, yo ya estoy ¿Qué puerta hay? ¿La de las balas? Sí Sigue hasta el final Te quedas en un hueco No, pero te tira para abajo Te lleva un cofre y te tira para abajo otra vez, eh No puede ser Mira Mierda, eh Me avisa que había una trampa Que no había trampas, tío Si eso lo digo Estoy fuera de la estructura No ¡No me lo creo! ¿Qué? Lo has conseguido Estoy en el puto principio Hay que hacer esto Que es que está claro que esto estaba para algo, ¿sabes? Estaba clarísimo Que es donde nos hemos caído tú y yo, Julio, antes Un tinto de la mano Pero eso lo he hecho yo y no lo lleva a ningún lado ¿Tú crees que esto no llega a ninguna parte? ¡Lol! ¡Oh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Lo he descubierto! ¡Lo he descubierto! ¡Lo he descubierto! ¡Aquí no ves! ¡Suicidaos, suicidaos, suicidaos, suicidaos! Vale, vale, vale Espérate, me suicido con vosotros Bueno, me suicido ¿Tú crees que no es por ahí? Erni, cien por cien, cien por cien Acabo de descubrir una subida brutal, Erni Mira que subida La que es una torre, la que es una torre Sí Pero esa la he descubierto yo antes, loco ¡Aquí me he caído al principio antes! Espera, me la jugo ¡Lol! Me la acabo de caer ¡Claro! Lo estoy diciendo Pero si no me equivoco, si no me equivoco Me puedo quedar ahí arriba Vale, me acabo de quedar arriba Cojo ¿Y en el camino? Vale, subfusil Pues no lo sé, vamos a mirar No hay camino No hay camino, tío, no hay camino Pasa al principio Por aquí Por aquí no hemos estado, Erni Por aquí sí hemos pasado Por aquí vuelves al principio No, estoy viendo la subida, Erni Pero vuelves al principio Vale, pero vuelve para la izquierda ahora Para acá Para la izquierda ahora ¡Dios! ¡Qué locura tú! Vamos a jugar a un escape room Que está super guay Esto es Imaginais que baja Mira, mira Erni Baja Me muero Casi me muero Me suicido Mierda ¡Míralo! ¡Hasta aquí! ¡No creo, loco! ¡Qué buena! No, 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 no No verás dónde voy a salir ¡Estoy corriendo! Como que no, 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 no Ya verás, ya verás dónde voy a salir ¡Mierda, loco! No me lo creo Os espero aquí Os espero aquí No sé, si es que no subo Si es que no subo No me lo... No me lo creo, tío Os veo, os veo Y por derecha hemos ido ¡Qué rayada! ¡Qué rayada! ¡Qué rayada! ¡Qué rayada! Espera, esperamos Que encontré el camino ¡No! 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 ¡Que estaba con vosotros ya! ¡No! 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 ¡Estaba a tu lado! ¡Estaba a tu lado! Vale, es por ahí 100% Yo esas tres puertas, Ernie He hecho todos los laberientos esos Y ni uno me ha llegado a ningún lado ¿Estás seguro? Es que esto engaña mucho, eh Venga, espérate Activa la trampa Venga, ahora ¡Vale! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Elex, espérate! ¡Espérate! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Cállate! 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 ¡Salta! ¡Vale! ¡Bien! ¡Lo tomas haciendo perfecto, eh, chavales! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por esta, por esta! ¡Vale, chavales! ¡Que lo tomas haciendo perfecto! ¡Vale, checkpoint! ¡Tenemos el segundo! ¡Cuál! ¡Aquí arriba está! ¡Este! ¡Vale! ¡Ahora tenemos que ir a las puertas, tú! ¡La puerta es por aquí! ¡La puerta es por aquí! ¡Saltando por aquí! ¡La puerta es por aquí! ¡Saltando por aquí! ¡Cuidado aquí, eh! ¡No paséis! ¡No paséis! ¡Ahora! ¡Corre! ¡Pasad, pasad, pasad! ¿Dónde estaban las puertas? ¡Para la derecha, creo que! ¡No! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Aquí están las puertas, tú! ¡Vale! ¡Ahí hay puertas y aquí hay puertas! ¡Cuidado! ¡No hay trampa! ¡Y ahí también, no! ¡Vale! ¡Esta no era! ¡La de frente, la de enfrente! ¡La de enfrente, la de enfrente! ¡La de enfrente! ¡La de enfrente! ¡Y ahora! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Dónde iréis! ¡Correr! He llegado a los cartuchos de escopeta ahora ¡Aquí están las puertas! ¡Pero estas puertas no somos! ¡Sí! ¡Vale! ¡Estamos en las puertas! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Ah, yo había encontrado otro camino! ¡Aquí! ¡Sí, pero esos caminos ya están... ¡Era esta, tío! ¿Por aquí? ¡Sí! ¡Elegir un camino! ¡El pincho! ¡Nos la jugamos! ¡No, no! ¡Yo creo que no, eh! ¡¿El pincho o el vacío?! ¡El pincho o el vacío?! ¡El pincho! ¡Venga, el pincho! ¡¿Por qué ha pasado, Julio?! ¡Vale, checkpoint, checkpoint, checkpoint! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ese es cierto! ¡Vale, vale! ¡Bien, bien! ¡Por aquí! ¡Lo ha hecho de puta madre, el cabrón! ¡Tienes que dejarte llevar! ¡No! ¡Vale, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Hay que dejarse llevar! ¡Vale! ¡Vale! ¡Oye, que no estoy retrocediendo EPA! ¿Y el Julio qué? ¡El Julio está jodido, tú! ¡El Julio está jodido! ¡Vale! ¡Hay que saltar arriba! ¡No bajéis! ¡No bajéis! ¡Vale, dale! ¡Dale, dale! ¡Jaja! ¡Uno menos! ¡No! ¡Me he tocado! ¿Dónde era? ¡Qué fuerte era, loco! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Vale! ¡Te buscamos! ¡Vale! ¡Lo he pasado! ¿Vale? ¿Estoy subiendo? ¡Joder! ¡Genial! ¡Ahora para la izquierda! ¡Perdad! ¡He tirado por aquí antes! ¡Y por aquí parece que encontró el camino, eh! ¡Mira! ¡El camino! ¡Tú estamos casi arriba! ¿Por aquí derecha o por aquí izquierda creo que era por donde tiraba antes? ¿Por aquí has tirado antes? No, no he llegado a tirar. Me he frenado para esperarte. Esto tiene pinta de que no lleva a ningún lado. Esto te baja, tío. Esto te baja. ¡Esta te baja, no! ¡Esa! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira arriba! ¡Mira enfrente! ¡Mira enfrente! ¡No! ¡Mira esa puerta! Yo creo que es esa puerta. Mira. Si te das cuenta, sube hacia arriba, tú. Espérate. Y si vamos por aquí, has probado y venir por aquí. Vamos a probar por aquí, tú. ¿Te lo vas a jugar? Venga. Juntos. ¡Oh! A ver. Vale. Vale. ¿Vale? ¡Puerta! ¡Ojo que es cofre! ¡Cuidao, jesús! ¡Que no! ¡Que estás así! ¡Que así no te pinta! ¡Vale! 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 ¡Ojo que estamos al lado ya! ¡No! ¡Estamos muy cerca! ¡Dios! ¡Dios! Espérate. ¿Trampas? No. No hay trampas. ¡Trampas? No. No hay trampas. ¡Eli! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! Por aquí saltando. Claro. Por el borde. Cuidado, eh. Como te caigas le hemos liado. Dale tú primero, tú. Oye, ¿me podéis ver? A ver por dónde tengo que ir. Derecha. Por el lado de que hay trampas y turbos. Tiene que ser, Julio. Vale. Estoy aquí arriba, tú. A ver, una cosa. He cogido misiles. Voy de ir para el otro lado. Vale. Vale. Uf. En verdad hemos cogido misiles. Pero no me acuerdo por qué los hemos cogido. Ni idea. Sube. Vale, por aquí no hay. Me he caído. ¡He llegó arriba! 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 ¡¿En serio?! He roto el marcado. Bueno, da igual. Tú no llego arriba, tío. Vale. Sí, sí, llega. ¡Sí, sí! ¡No! 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 Por otro camino que vosotros. Sí, 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 mira. ¡Esto es si! Mira. ¡Estoy arriba! Sube, 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 sube. ¡No! ¡Para vez me he caído! ¡Oh me he caído! ¡Me he vuelto a caer, tú! ¡Has llegado! ¡Has llegado! ¡Has llegado! Yo me estoy cayendo todo el rato arriba tío. Yo me he metido en uno que era de saltos, queemia que dominar saltos y ya está. ¡Ehhh! ¡Tronciselo! Ahí,Mis, lo ha hecho. ¡Eso es! Uuuu. ¿Esto es el final no? Los cuatro. Venga, venga aquí arriba a bailar, chavales Dios Aquí está el marcador, pero le pego un tiro y le he matado Pero bueno, porque te cae el marcador Que comienza la fiesta Vamos, chavales No hay mapa que nos pare, eh Dios, chaval Qué sudores Al fin, eso es Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao Adiós Sí, sí Hold up Swirl